A mí me pareció que el partido tuvo la iniciativa en América de Cali. Creo que tuvimos el control del partido, me parece que el equipo elaboró bien, recuperó la pelota rápidamente, sobre todo el primer tiempo, con buenas presiones tras pérdida, pero indudablemente que estuvimos irresolutos en el último tercio. Aunque tuvimos ocasiones, tuvimos varias aproximaciones, alguna clara, tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero creo que hoy tuvimos muchas aproximaciones donde no pudimos terminar con un último pase o con un último centro, con una pelota filtrada o con una carrera a la espalda. Creo que ahí es donde más adolecimos, y contra un equipo que tiene oficio para defender, como lo que mostró Cerroy. Creo que ahí fue donde más nos costó, pero a mí me da la sensación que América de Cali hoy fue un equipo que llevó la iniciativa al partido, que elaboró en los dos primeros tercios, jugadores que se entregaron por sacar un buen resultado, y me da la sensación que la derrota por el trámite de cómo fue el partido, me parece que es un poco injusto. Pregunta Diego Fernando Angarita Pinzón para El Residente. Profesor, ¿por qué no inició con Héctor Quiñones de lateral izquierdo para este partido? Porque tomamos la decisión de que jugara Pablo Ortiz, creímos que lo podía hacer bien, y cuando ingresó Héctor fue con la intención de que pudiera atacar más, porque es un marcador lateral que puede atacar. Pregunta Alejandro Taveras para América en la Red. Profe, buenas noches. Hoy no fue la mejor noche de Pablo Ortiz en una posición en la que está siendo improvisado. ¿Por qué esperar 65 minutos para hacer la variante, teniendo un lateral izquierdo como Héctor Quiñones en el banco? Lo mismo que expliqué recién. Pablo Ortiz, sabemos la posición que puede jugar. Buscamos un jugador que tuviera más características de ataque para ese momento del partido. Y bueno, tomamos esa decisión. No es que esperamos. Uno va tomando decisión en el partido de acuerdo a cómo se va dando. Me parece que nosotros, como dije, me parece que estábamos marcando bien el ataque. Sabíamos de los contraataques que ellos podían hacer. Y de hecho, me da la sensación que las situaciones de los goles y alguna otra que tuvieron fueron situaciones de transiciones con jugadores rápidos arriba. Pero bueno, ya ha llegado un punto del partido. En ese momento tomamos la decisión porque nosotros teníamos que tratar de ir a buscar empatar el juego. Pregunta Camilo Lourido para Semáforo Deportivo. ¿Nos puede explicar, por favor, cuál era el plan de juego de esta noche? El que vieron. Un equipo que llevaba el control del juego, que elaboró muy bien en la salida hasta llegar al último tercio. Y en el último tercio, sí, creo que tuvimos muchas aproximaciones. Creo que a veces adolecimos de un pase de más. Teníamos que ver en alguna jugada, terminando jugadas con remate, desde la media luna. Tuvimos un par de situaciones que quisimos hacer un pase de más. Tuvimos situaciones de clara que no las pudimos resolver bien. Y bueno, ahí es donde está la diferencia. Me parece que el rival llegó tres, cuatro veces e hizo dos goles. Entonces, donde vos... No vamos a negar que el rival tiene jugadores de mucha jerarquía, jugadores con un gran recorrido. Y cuando ellos llegaron, acertaron. Y nosotros estuvimos merodeando mucho, cercano al arco, pero fuimos un poco irresolutos en eso. Los cambios no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor. ¿Usted cree que eso fue lo que sucedió? Sí, bueno, viendo el resultado final, uno podría decir que los cambios no funcionaron. Y esto a veces es como todo, ¿no? Si por ahí hubiésemos empatado el partido o hasta ganado, eso hay que hacer un análisis más profundo. De todas maneras, destaco la entrega de los jugadores. Creo que hicieron una entrega importante. Creo que llevaron la iniciativa al partido. Pero bueno, esto es el fútbol. A veces un rival te llega tres, cuatro veces, tiene eficacia y te termina penalizando. Y nosotros, indudablemente, que tenemos un equipo mezclado con jugadores jóvenes. Y cuando uno juega con este tipo de rivales donde hay jugadores con mucho recorrido, uno puede ver la diferencia, ¿no? De esos jugadores que tienen tantos partidos encima y a nivel internacional también. Así que en ese sentido, sé que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir mirando en qué podemos seguir mejorando. Pero bueno, lo que sí me deja tranquilo es la actitud de mis jugadores de la forma que han competido hoy. Gracias. Gracias. Gracias.